Bueno, entonces, ¿qué nos cuentan por aquí? Bueno, saludo a la gente de Venezuela, especialmente a la gente de Amaturín, ¿eh? Un beso para las familias, eh, Morales y Azotar. ¡Y vamos! ¡Ay, vamos! Bueno, este es el comienzo de las ayacas, después poco a poco vamos grabando las fases que vayan habiendo. Bueno, tenemos aquí la primera tendida. Y el guiso después, ¿no? Este es el guiso. Este es el guiso, veámoslo muy bien. ¿Qué ingredientes tiene el guiso? ¿Qué ingredientes tiene el guiso, señorita? Carne colchino. Carne colchino. ¿Qué es lo único? Carne colchino. Ajá. Carne red. ¿Qué es lo único que está grabando? Bueno, después aquí los procesos, ¿entiendes? Bueno, aquí los procesos son los siguientes. Ya las hojas están cortadas. Las hojas están cortadas y después están por aquí. Entonces, yo creo que mi parte es esta, ¿no? Pongo la marca, la atiendo y después se la doy al medio o al interno. ¿Verdad? Vamos, otra vez aquí como yo hago aquí. Bueno, agarramos aquí una hoja rapidito. Agarramos aquí un aceite. Y después lo que hace es extender. Y aquí hay agarras. Y ahí hay agarras. Es poca agarras, porque yo voy aquí extendiendo. Ok, entonces, después como les he dicho, después que yo tiendo aquí, se la paso aquí a una vuelta y ahí empiezan a poner los adornos. ¿Ves? Entonces, para que ponen el adorno, viene el proceso de amarras. Vamos a ver si le toca amarrar a Grevy. No, no. Ahí se le toca ahora. Vamos a ver si le toca amarras. Vamos a ver si le toca amarras. Vamos a ver si le toca amarras. por ahí el amarre es muy importante el amarre para que no entre ajo después y aquí está la y aquí y eso es bueno ahora vamos a poner las hallacas a hervir no hay mucha luz porque ya es de noche pero ahí se están poniendo permiso Víctor vamos a probar como están las hallacas ya están aquí listas no se preocupen solo hallacas el primero que la pruebe no se preocupen bien no se preocupen es tan oscuro que no se ve mmmm ¿te emociona? voy a llorar mmmm eso es no se preocupen no se preocupen